Ok, antes de iniciar quisiera hacer una pequeña prueba de audio para quienes están conectados ahorita nada más una segunda confirmación, si se puede, se pueden confirmar de favor si se escucha adecuadamente y si se puede ver la filmina al final, al fondo de la pantalla Ok, ok, si se escucha sin problemas, la presentación en orden, ok En ese caso vamos a iniciar, antes que nada que tengan ustedes muy buen día mi nombre es Daniel Carreón, pertenecemos al área de ingeniería de radiocomunicación estamos aquí en Cisco en la matriz, aquí en Chihuahua y el día de hoy este seminario webinar que vamos a presentar va a tratar sobre algunas recomendaciones vamos a llamarle así, más que reglas van a ser recomendaciones básicas para que todos nosotros que trabajamos con instalaciones eléctricas, con instalaciones, no sé, llámese enlaces punto a punto instalación de radios dos vías, instalación de videocámaras, verdad, estructuras realmente cualquier sistema como lo verán ahorita más adelante es necesario implementar un correcto sistema de protección atmosférica tanto de la parte externa, que estamos hablando de sistemas para rayos como lo primordial, que es el sistema de aterrizaje básico para cualquier tipo de dispositivo lo que vamos a ver el día de hoy son algunos, como decirlo, algunas vivencias que hemos tenido con clientes platicarles un poco de las experiencias que ya hemos tenido con algunas instalaciones y pues ir viendo alguna serie de normas básicas que debemos de respetar para poder hacer una puesta a tierra adecuada al final, como siempre al final de la presentación estaremos atendiendo algunas preguntas por si quieren irme dejando en el chat algunas preguntas que tengan al final si alcanzamos, con gusto la vemos si no, de entrada ya les puse mi correo en la pantalla para que lo tengan presente por si se presenta alguna duda, verdad, con mucho gusto la atendemos para la parte de tierras físicas, pues no podemos avanzar sin primero dar una pequeña introducción a lo que va a ser meramente algunos conceptos que vamos a tratar durante todo el pequeño seminario para empezar, la tierra física, que es la tierra física aquí pues tal vez nos escuchamos un poco repetitivos porque en cualquier presentación, en cualquier seminario web se toma este tema pero realmente, y créanme, es un tema que a veces confunde a todo mundo es un tema amplio, pero a la vez es un tema que si lo definimos bien desde el inicio se vuelve sencillo realmente la tierra física como tal no es una cosa no es una sola cosa que compremos en la ferretería que compramos con Syscom porque la tierra física es el conjunto de elementos ya interconectados para formar un buen plano de tierra, verdad un buen plano de referenciación a tierra por ejemplo ustedes pueden ver, este sistema cuenta con un sistema de tierra física adecuado pero no es un elemento ni dos de hecho ahí en el diagrama pueden ver hasta numeritos 6, 13, 14 donde son muchísimos elementos los que se presentan para tener un buen sistema de tierra realmente, perdón, realmente lo que es no sé si alcanzan disculpen, si se alcanza a ver todavía la presentación ok, ok, es que aquí el monitor, aquí me falló una disculpa ok, como les mencionaba es un compuesto de elementos por ejemplo aquí la parte principal que podemos ver es el electrodo como pueden ver en el edificio que pareciera un pequeño Syscom, verdad el elemento más importante dentro de toda tierra física son las varillas que alcanzan a ver ahí al fondo estas varillas, estos electrodos, verdad son los que nos van a dar el punto de referencia a tierra a través de los diferentes materiales de que se compone y a través de todo el cableado si se fijan, una tierra física es el conjunto de de llevar todas las conexiones desde los elementos eléctricos, electrónicos carcasas metálicas, estructuras, brackets, protectores de línea realmente llevar todo esto a través de cableado hasta el electrodo que es el metal que está enterrado en el suelo si se fijan, podemos irnos a algo muy complejo como lo que está en la parte de la izquierda como algo tan sencillo como está en el diagrama de la derecha que tenemos únicamente un tomacorriente una barra enterrada y un cable que los une algo tan sencillo puede ser la tierra física si se fijan antes de pasar a otro punto importante esta es una pregunta muy interesante ¿de dónde nos puede entrar una descarga? esto se los comento porque es muy común dentro del día a día de aquí de Syscom que los clientes nos hablen y sabes que mira, se me quemó una antena se me quemó una video se me quemó una cámara oye pues dime por dónde dime por dónde se me quemó para yo poder atacar esa vaya, esa problemática ¿verdad? es lo que en teoría debería pasar en primer lugar ver dónde pasó y luego ya atender el problema pero si se fijan la labor aquí para para todos los compañeros que estamos aquí en Syscom determinar un problema es que no tenemos toda la información de cómo está la instalación tan sencillo como la imagen que alcanzan a ver en la diapositiva en la diapositiva aquí pueden ver puntos de entrada de una de un posible vamos a decir una falla eléctrica de una de un pico transitorio de una descarga ¿verdad? si se fijan ustedes empezando por la línea de energía que nos entrega CFE por ahí puede entrar nuestra falla puede entrar por línea telefónica puede entrar por la misma tubería hablando de tubería de agua hablando de tubería de gas todos esos son puntos importantes que muchas veces no consideramos ¿verdad? la misma estructura tal vez aquí no está ejemplificada pero la misma estructura como castillos tubos enterrados para cercas etcétera pueden ser un punto de entrada de falla a nuestra casa o a nuestra instalación ¿verdad? ya ni se diga los impactos directos que puedan recibir a la parte de arriba antenas cualquier cuerpo metálico como una antena ¿verdad? en la parte superior cualquier de estos equipos instalados en la parte superior se puede ser un conductor de entrada para una descarga o sea si se fijan por llamada telefónica que uno sea capaz de decirles por donde entró la falla es bastante complicado más sin embargo pues vamos platicando con ustedes clientes para ver donde puede estar la el eslabón más débil por así decirlo ahora bien lo mencionábamos ¿qué es el electrodo? bueno el electrodo es el elemento principal que conforma un sistema de puesta a tierra el electrodo pues puede ser de muchos sabores muchas formas muchos colores inclusive pero es básicamente un componente metálico enterrado en el suelo capaz de recibir o conducir una corriente eléctrica valga la redundancia al suelo ¿verdad? este metal este equipo instalado en el suelo debe tener baja resistencia es la idea ¿verdad? que en lugar de irse por cualquier lado la corriente eléctrica decida irse por aquí porque el conductor tiene menor resistencia que lo demás que tenemos instalado de igual forma para que sea un buen conductor debe tener baja resistencia eso es lo primordial debe estar fabricado de metales de baja resistencia como lo sabemos los mejores los mejores digamos conductores son la plata y el oro obviamente es prácticamente imposible hacer esto utilizar estos electrodos de plata o de oro ¿verdad? por lo que si utilizamos algunas aleaciones de plata ¿por qué no? cobre es lo más común y acero ¿verdad? también el acero aunque no sea el mejor de los conductores pues por la parte comercial es muy es muy utilizada cabe mencionar aquí de hecho está subrayado inclusive que el aluminio nunca se debe utilizar como un electrodo de como un electrodo para puesta a tierra el aluminio es por norma básicamente porque los cuerpos de aluminio tienden a digamos a hacer una reacción química que se vuelve un poco tóxica para el subsuelo por eso por normativa no se permite el usar electrodos a base de aluminio caso muy diferente y hay que ser la diferencia que si se pueden utilizar cables conductores con aleación de aluminio cables conductores si pero el electrodo que se entiera en el suelo no se puede de aluminio ok ahora bien también se requiere que tenga buen contacto con el suelo obviamente entre más contacto con el suelo tenga es más propenso a que disipe la corriente de forma más rápida ¿verdad? eso es tan sencillo imagínense un disipador de calor entre más área tiene más rápido hace su trabajo esto pasa exactamente igual con los electrodos de igual forma un electrodo debe ser instalado a niveles profundos del suelo para alcanzar buenos valores de humedad o alguna alternativa similar nos comentaba un cliente nuestro de mucha experiencia que la idea de que la barra no se si han visto este tipo de barras que son muy largas las fabricaban tan largas para que tratara de llegar a la parte húmeda del suelo ¿verdad? por eso mismo trataban de que fuera muy larga que fuera que fuera muy larga que fuera resistente para alcanzar a meterla hasta el fondo la varilla lo más profundo que se pudiera en el suelo para llegar a la humedad ahorita veremos que ya el ser humano ya encontró métodos de alcanzar niveles de humedad a menor profundidad es lo interesante de los sistemas que vamos a ver y también que sea retardante a la corrosión en este caso un electrodo entre más dure enterran el suelo sin problemas más vida útil va a tener entre menos óxido más vida útil y mejor conducción hasta aquí no sé aquí me mencionan unas personas que tienen problemas con el audio no sé si me puedan confirmar si se sigue escuchando adecuadamente ok me comentan que se escucha bien tal vez sea un problema del enlace de ellos ¿verdad? perfecto continuamos muchísimas gracias ok el electrodo como pueden ver la pequeña leyenda aquí al final dice existen dos tipos de electrodos naturales y prefabricados ¿qué son estos electrodos naturales que menciona aquí este pequeño texto los electrodos naturales son aquellos que tienen las características mencionadas pero que no son no son dedicadas digamos para este uso que puede ser por ejemplo el castillo de una cimentación lo vemos a la izquierda cualquier varillaje o castillo de cimentación eso es un electrodo natural tubería de agua metálica eso es un electrodo ¿verdad? finalmente es metálico y está enterrado a nivel de suelo algunos sistemas de anclaje aquí tenemos por ejemplo una referencia de un ancla de una torre por así decirlo donde cumple ¿verdad? es metal está enterrado en el suelo y realmente no es el mejor se considera electrodos naturales porque de igual forma no es el mejor conductor si se fijan aquí en el ejemplo del anclaje cumple la definición de electrodo porque es metálico y está enterrado en el suelo pero lo que pasa en este caso es que es que esta esta ancla realmente no tiene buen contacto con el suelo no es el contacto que quisiéramos para empezar porque es muy poca superficie de contacto y después de eso pues todavía le ponemos un bloc de concreto a un lado o sea lo enjaulamos este conductor en este caso se puede considerar un electrón natural nos podemos apoyar de electrón naturales para hacer la instalación pero hay que saber que como la persona que los instaló no los iba a usar para conducir corriente no tienen las condiciones más favorables por eso es únicamente una alternativa temporal una alternativa pues que ya está ahí verdad que ya podemos utilizar pero que no es la más recomendable de igual forma acá abajo tenemos una tubería de gas eso si está encerrada en rojo para que ni de broma se nos vaya a ocurrir verdad eso tal vez un poquito de sentido común pero pues como recordatorio todo lo que tengamos que ver con tubería de gas nunca hay que utilizarlo como electrón natural este únicamente por cuestiones de seguridad eso nada más para definirlos y pues ahora sí entramos con los electrodos artificiales que estos son los que nosotros generamos o lo que nosotros diseñamos para meramente ponerlo como conductor verdad de emergencia para nuestro sistema estos electrodos artificiales están diseñados únicamente para eso para mandar la corriente al suelo realmente estos equipos nunca van a soportar la carga de una casa nunca van a soportar un mástil un ancla no sirven para anclas verdad son únicamente para eso para este fin que nosotros queremos que es utilizarlos como dren en nuestro sistema eléctrico ahora bien tenemos una pequeña división a la izquierda tenemos los más comunes que son por cierto los que vendemos aquí en Syscom que son lo podremos ver la varilla que es el más común la famosísima varilla Copperwell tenemos hacia abajo los reyletes que es una variación una mejora a la varilla el electrodo químico que ahorita lo veremos cómo se compone y el electrodo tipo triodo o tipo algunos le llaman tipo delta que es un término tal vez que no se le acomoda exactamente a este modelo pero este es el electrodo tipo total ground estos son los electrodos que tenemos aquí en Syscom para venta diaria verdad de igual forma les mencionaba nosotros no estamos cerrados a la idea estos son los que nosotros tenemos pero también existen en diferentes fabricantes en diferentes partes del mundo alternativas verdad por ejemplo podemos ver en la parte de arriba que es algo similar a una solera yo considero que es una una solera de cobre que pues sin problema alguno cumple a la perfección y trabaja bien para hacer el trabajo un electrodo vemos a la derecha una placa esa es una placa como tal que si fijan trae un pequeño conector al parecer que pues una placa sigue siendo metálica es un buen conductor al parecer es cobre y sirve como electrodo y pues ya tenemos cimentos un poco más extraños como esta que parece ser una varilla con una espiral a un lado verdad igual son diseños de diferentes fabricantes que pues no que estén bien o estén mal simplemente cumplen con su función y pues el fabricante en su debido tiempo pues lo diseño para alguna función en específico de igual forma lo interesante es saber que no cerrarnos verdad a la idea de que solamente lo que nosotros vendemos va a funcionar verdad totalmente acuerden que existen fabricantes de diferentes marcas que tienen soluciones similares de hecho esta presentación está diseñada más que para la parte de marca está diseñada para la parte de realizar bien un levantamiento de realizar bien un sistema ok ahora bien aquí viene lo interesante por ejemplo aquí dentro de la diferenciación que ya vimos dentro de los electrodos hay que ser muy claros en por qué por qué son así los electrodos la forma y más que nada ver la relación costo-beneficio empezando por el electrodo varilla que es el más común el que creo que algunos de nosotros inclusive hemos instalado y el que es más común inclusive al punto de encontrarse en casi cualquier ferretería verdad el electrodo tipo varilla en teoría me dice un cliente es que es muy fácil de instalar y otro cliente me dice es que es imposible de instalar esto por cuestiones ya del suelo depende de dónde se esté instalando en teoría la barra el equipo la varilla debe cumplir con tres parámetros para que se considere con protocolo o para que se considere normalizada que son en primer lugar el largo de la varilla lo pueden ver en la imagen que son aproximadamente 3.05 metros o 10 pies después es el diámetro que ahí lo marca como 16 milímetros que son 5 octavos de diámetro y el recubrimiento que son 250 micras es una cuarta parte de de un milímetro verdad lo interesante saber es que pues como lo vimos el cobre es únicamente un recubrimiento o sea este equipo no está hecho de cobre internamente es una varilla de acero por lo que si ya estamos viendo la primera pues el primer punto en contra verdad a utilizar estos sistemas para todo porque el acero tiende a oxidarse por lo que aunque tenga un buen recubrimiento la vida útil de una varilla pues se puede ir a 3 a 5 años verdad dependiendo la zona y la forma en la que se instale ahora bien volvemos a lo que me decían fácil de instalar o difícil de instalar depende como esté el suelo verdad hay clientes me ha tocado ver clientes en no sé en zonas por ejemplo Villahermosa en Tux la verdad que me dicen que una varilla se entierra muy fácilmente porque el suelo es muy el suelo realmente es muy noble permite inclusive hasta con un pequeño marro de goma ir dándole a la varilla para enterrarla pero pues siendo un poco realistas en la mayoría de las zonas montañosas cerca de cerros cerca de montes pues la idea o lo que nos ha tocado ver es que hay mucha roca imagínense enterrar 3 metros de varilla en donde tenemos piedra a 30 centímetros de profundidad pues se vuelve una labor muy difícil de hacer por lo que la parte de instalación generalmente no es tan fácil yo considero que no es tan fácil aparte de que cuando ya tratamos de enterrar la varilla generalmente la enterramos a golpes por lo que ya la varilla al finalizar la instalación ya tiene muchas grietas del cobre o ya está raspada o torcida por lo que ya aquí la varillita pues ya tiene su daño antes un minuto después de recién instalada ya la varilla ya está un poco dañada que tener esa consideración de igual forma casi nunca las varillas son suficientes para un sistema ya más robusto por lo que se tienen que ser armados de diferentes varillas aquí lo vemos abajo un dibujo un poquito rápido no tan claro pero pues nos explica como para sistemas más grandes para navios industriales para sistemas ya profesionales si se desea utilizar varillas se tiene que poner más de una e interconectadas entre sí perdón para que den buen contacto con el suelo eso es un punto interesante que a veces por querer ahorrar pues terminamos gastando más en la cantidad de horas de trabajador para instalar este sistema de igual forma aquí tenemos en las imágenes algunos conectores como las vemos verdad el instalador antes de instalarla y una vez instalada ya la varía con su conector se los mencionaba como un avance ya de estos sistemas pues tenemos lo que viene siendo ya el sistema reylete el reylete pues no es otra cosa no es una cosa del otro mundo lo que eso lo que el diseñador original hizo fue que a la varilla convencional la hizo un poco más corta y también lo que le hizo fue que le agregó aspas aspas para mejorar el contacto realmente estas aspas lo que van a hacer es como les mencionaba aumentar el plano de contacto el área de contacto con el suelo eso es la parte perdón esa es la parte interesante que hace el reylete otra cosa que mejora es que ya pues la varilla el electro ya no entra a golpes verdad ustedes tienen que excavar una pequeña fosa y ya al menos sabemos que el electro va a entrar sano y salvo a la fosa o sea lo estamos enterrando de forma adecuada y aquí podemos inclusive agregarle mejoradores de terreno compuestos sales minerales para mejorar la conductividad de esa zona que estamos escarbando de igual forma y tal vez ahorita no lo mencioné haciendo un pequeño espacio las varillas convencionales perdón pueden ser protocolizadas con las medidas que yo les mencioné pero la mayoría de los fabricantes tiene ya diferentes diámetros y diferentes medidas inclusive nosotros las tenemos tenemos varillas tanto las de 3 metros como de metro y medio y de metro porque sabemos que no cualquier instalación va a poder uno instalar una de 3 metros aquí con el tipo reylete ya vamos un poquito más menos profundos en la instalación ¿por qué? pues tan solo el reylete andará midiendo alrededor de 50 centímetros no es tan profundo ¿verdad? ¿por qué? porque ya la idea es de mejorar el terreno que está rodeando a la placa de cobre y ya podemos mojar un poco el terreno jugar con compuestos químicos que mejoran la conductividad es lo que viene a ser el reylete de hecho estos reyletes son muy comunes para instalación tanto obviamente de protección para sites de telecomunicación pero la aplicación que más nos toca a nosotros revisar aquí en CISCOM es la que ven aquí abajo que es una formación tipo delta la formación la formación tipo delta o sea realmente no existe un electrodo en delta sino más bien en la forma en la que se instala como pueden ver aquí el instalador que realizó esta obra dentro de la imagen colocó tres sistemas uno digamos en forma de triángulo y los unió con cable de cobre esa es la formación tipo delta si se hace una delta pues lo que hace es bajar la resistencia bastante y generalmente se utilizan los reyletes para esta delta para aplicaciones de de para rayos verdad para recibir la descarga de una punta para rayos esto es bastante común y la verdad es bastante eficiente ¿cuál es la único malo que le vemos a estos sistemas? pues que volvemos a lo mismo el punto de conexión lo vemos aquí en la imagen sigue siendo la varilla la varilla este en tiempo de vida útil volvemos a los tres a cinco años de vida útil de hecho me comentan los clientes que tienen un poco más experiencia con instalación que estos sistemas suelen decapitarse donde se unen las placas con la con la barra como que este es el punto de corrosión más fuerte y tienden a decapitarse después de cierto tiempo ¿verdad? ya después de varios años por lo que también tenemos un tiempo de vida limitado o sea hay que hacer después de unos cinco años hay que revisar el sistema y probablemente tengamos que sustituirlo por electrodos nuevos eso es algo que muchas veces no consideramos de igual forma y un poco más rápido este sistema de electrodo químico que tenemos vuelve a ser una solución alternativa ¿verdad? todavía ya es una mejora a los dos sistemas que ya vimos ¿por qué? porque este es un sistema imagínense un cilindro totalmente hecho de cobre ya hablar de que está hecho totalmente de cobre nos habla de una mejor duración pero ¿qué es lo que pasa con estos sistemas? estos sistemas puede haber muchas variantes pero básicamente lo que hacen es que cuando reciben una descarga llámese una descarga provocada por una máquina una descarga provocada por la caída de un rayo el electrodo hace una función similar a expandirse el líquido dentro porque tiene un líquido que es conductivo y permea a la parte de la tierra es como si como si atomizar al líquido al suelo para poder descargar la corriente más rápida la única problemática con estos electrodos que aunque si trabajan muy bien es que requieren un trabajo de mantenimiento bastante riguroso de hecho nosotros hemos tenido venta para personal de Pemex donde ellos nos comentan que en su plan de mantenimiento ellos tienen estipulado que cada año este electrodo físicamente se retira del suelo o sea se extrae se da una limpiada porque este químico tiende a generar algo similar al sarro sulfatos y se tiene que limpiar se tiene que lijar se tiene que tirar el líquido que queda y volverlo a llenar o sea que la solución que era muy buena realmente se vuelve un poco tediosa un poco cara porque tenemos que estar rellenando y estar monitoreando bastante bien estos electrodos aparte de eso los electrodos trabajan muy bien generalmente quedan con una resistencia muy baja pero si son un poco vaya se requiere un mantenimiento bastante bien hecho la partida que también algunos algunos sectores ya empiezan a pelear es que el líquido que arrojan en algunos casos puede ser en algunos niveles tal vez un poco exagerando ¿verdad? puede ser tóxico si se encuentran mantos acuíferos cercanos ¿verdad? por lo que ya nos metemos por la parte de la naturaleza ¿verdad? del cuidado de toxicidad en el suelo por lo que algunos inclusive no los manejan no les gustan ¿verdad? lo personal yo he visto que trabajan muy bien únicamente que requieren buena labor de mantenimiento de igual forma aquí al final vemos algunas de hecho es otro fabricante nosotros no los manejamos pero manejan algunos diámetros algunas formas singulares ¿verdad? tal vez para algunas instalaciones específicas nos puedan ayudar bastante este tipo de electrodos de igual forma pues aquí tenemos lo que viene siendo ya el electrodo que valga ¿por qué no decirlo? que promocionamos ¿verdad? que consideramos que tiene las mejores características ¿y cuáles son esas características? pues para empezar tiene mayor superficie de contacto como ustedes pueden verlo ya no son estos no son tubos sólidos ¿verdad? son este son tubos huecos que están hechos totalmente de cobre o sea tienen una superficie más grande de contacto que las varillas que los reyletes y que los electrodos químicos inclusive la segunda importante es que está hecho totalmente de cobre aquí no hay acero que se oxide rápidamente por lo que estos sistemas duran arriba de 10 años al menos duran 10 años ¿verdad? en la situación más corrosiva estos equipos van a durar más de 10 años sin perder el valor de resistencia mencionado para seguir con las ventajas ustedes podrán ver que ninguno de los equipos anteriores presenta lo que es el filtro el filtro en la parte superior que es ese cilindrito negro nos va a permitir que si en el suelo hay alguna descarga ahí se quede ¿verdad? que no suba a través de esta varilla a lo mejor con sistemas convencionales como varillas y reyletes una descarga muy fuerte que esté en el suelo puede viajar muchísimos metros inclusive puede entrar a través de la varilla a nuestro sistema ¿verdad? algún pico transitorio tal vez tal vez no toda la descarga pero sea algún pequeño pico que pueda lastimar nuestros sistemas ya con este filtro nosotros garantizamos que no entra nada al sistema ¿verdad? inclusive hay casos donde este ha quitado el ruido electromagnético que genera los transformadores ¿verdad? lo que genera la mejor hablando de biovigilancia las rayas en la transmisión esto puede ser generado por ruido de otros equipos y hemos visto en la práctica que esto nos ha ayudado mucho para quitar ese problema otra ventaja es que estos sistemas pues realmente no son muy profundos o sea realmente se tiene que hacer una fosa pequeña en el suelo para instalarlos cosa que pues con la varilla de 3 metros imagínense ¿no? se vuelve un problema muy complicado de igual forma este sistema no se vende solo este sistema está acompañado de dos componentes esenciales el cual es como pueden verlos en la imagen un saquito de compuesto nosotros le llamamos H2Om y lo que viene siendo el acoplador de impedancias en este caso me brincaba rápidamente aquí a esta a esta imagen donde pueden ver cómo se instala el acoplador de impedancias el acoplador de impedancias no es una cosa más que un método de seguridad porque se digamos a la derecha y a la izquierda se sujeta a la estructura de masas naturales de electrodos naturales ¿verdad? que es lo que pasa aquí que ya al sujetar eso los electrodos naturales tanto a la derecha y a la izquierda ya tienen un camino rápido a través del electrodo principal para drenar la carga y de igual forma si algo llega a pasar con la conexión principal del electrodo que nosotros estamos instalando ya tenemos un camino secundario a la derecha o a la izquierda con electrodos naturales ¿verdad? les mencionaba los electrodos naturales no son los mejores conductores o no son los mejores electrodos que podemos encontrar pero ya al momento de una descarga pues es mejor tener algo por donde descargar esta corriente en caso dado que el electrodo principal llegara a fallar esto nos pasó por ejemplo con un cliente que pues por X o por Y dejó el electrodo un poco lejos de la instalación pasó por arriba de él un camión de carga y soltó el cable principal de el cable principal de de aterrizaje si no hubiéramos tenido las laterales conectadas realmente todo lo importante que estábamos protegiendo no hubiera tenido un buen no hubiera tenido por donde drenar la corriente ¿verdad? no hubiera perdido totalmente la tierra física por eso es importante este electrodo ¿verdad? de igual forma y volviendo a la a la diapositiva de hace un momento el compuesto ese se vende con todos los electrodos que manejamos ese no se lo podemos quitar porque a la hora de hacer la fosa e instalar el electrodo rellenamos con este compuesto simulando las condiciones de humedad que encontramos en teoría a 3 o 4 metros de profundidad por eso no tenemos que ir tan profundo ¿verdad? porque este compuesto ya compensa la humedad que deseamos ¿verdad? es la idea de estos sistemas ahora bien rápidamente para recapitular y pasar al tema importante los objetivos de una tierra física ¿cuáles son? a veces nosotros nos vemos un poquito tal vez materialistas al pensar que la principal función de una buena tierra física es proteger los equipos realmente todo todo este movimiento todas estas cuestiones de protección eléctricas las tenemos por protección pero a las personas esto es como lo vemos en la imagen que tenemos en la diapositiva esto es para que no nos energicemos nosotros ¿qué es lo que pasaba? perdón ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un conductor con muy alta resistencia? vamos a pensar en el hogar la varilla pues empieza a oxidar vamos a pensar que no la hemos ni volteado a ver en 10 años 15 años ya los niveles de resistencia incrementaron tanto al punto de que nosotros somos un mejor conductor al suelo que la misma varilla lo que es lo que pasa tal vez con algunos tomacorrientes de la casa con algunos equipos eléctricos que andamos descalzos en la casa y nos tocamos el dispositivo y nos da una corriente un toque eléctrico ¿verdad? imagínense ese pequeño toque eléctrico llevarlo a una aplicación industrial donde tenemos máquinas trabajando de muchos caballos de fuerza de muchísimos KVA imagínense tocarlo así y que nos dé una descarga pues a lo mejor esa fue la la última descarga que nos dieron en la vida ¿no? es la parte interesante de hecho la NOM 001 y la NOM 022 se enfocan totalmente a implementar estos sistemas pero para protección tanto del trabajador como de la persona que habita el recinto eso es muy importante para poderlo saber nosotros de igual forma nosotros lo que vendemos honestamente son sistemas para proteger el equipo que ya está instalado ¿no? el enlace que nos costó un ojo de la cara eso es lo que queremos proteger y se vale lo que se instala lo que se protege perdón obviamente son ya lo mencionaba todos los equipos eléctricos y electrónicos y cualquier tipo de instalación realmente la instalación estamos hablando de que la estructura de la casa debe estar aterrizada la estructura de un avión industrial debe estar aterrizada una torre un mástil cualquier cuerpo metálico que se pueda inducir debe ser aterrizado para eso pues imagínense ¿no? volteamos a ver nuestras instalaciones y realmente nos ponemos a pensar que tanto de esas estructuras tenemos aterrizadas es un punto interesante pues bueno ¿por qué no verlo así? es un punto interesante de venta donde podemos hablar con el cliente y aquel cliente que tiene muchos problemas eléctricos pues tal vez por ahí vaya problema ¿no? después de eso pues también nos sirve para estabilizar el voltaje de los sistemas ¿verdad? de igual forma obviamente el número 4 para disipar la corriente de un rayo ante una caída directa de un rayo y pues para limitar las sobretensiones transitorias que eso tal vez lo veremos más adelante que son los famosos picos transitorios que eso con nada del mundo nos lo quitamos el entorno pero si los podemos controlar y obviamente para drenar cargas estáticas cargas estáticas estamos hablando de que las cargas estáticas tal vez para nosotros que trabajamos equipo robusto no es tan crítico pero para que el fabricante de microcomponentes ¿verdad? de chips de computador imagínense una carga estática que esté presente en la línea de producción ya le puede echar para abajo toda la línea de producción de un día no miles de millones de dólares para tener la consideración también ok lo mencionamos hay 4 posibles puntos de falla los más comunes es la falla de equipo y las descargas atmosféricas pero también como lo mencionamos la energía estática también se debe drenar y los picos transitorios también deben de ser drenados para que no afecte a nuestros equipos ¿verdad? son 4 puntos posibles de falla que nos va a disipar ayudar a disipar un buen sistema de tierra física ok aquí antes de pasar a esto nada más déjenme revisar unas pequeñas preguntas rápidas que nos están generando algunos compañeros ok ¿cómo saber qué tan buena es la resistencia de nuestra instalación? esa nos esperamos un segundo o una diapositiva que viene más adelante aquí por ejemplo para el sistema total ground en lugar de electrones naturales se puede utilizar varillas por supuesto que sí hay instalaciones que están digamos un poquito más apartadas de zonas urbanas donde literalmente no tenemos nada de dónde agarrarnos ¿verdad? no tenemos estructuras no tenemos tuberías metálicas la recomendación que hacemos y totalmente válida es colocar varillas de refuerzo así tal pueden ser las varillas convencionales trabajando en conjunto con nuestros electrodos total ground no hay ningún problema se pueden instalar varillas para este tipo de casos donde no tenemos más a dónde sujetarnos de igual forma aquí vamos a ver alguna otra pregunta rápida para seguir avanzando en este caso dice un compañero si instalamos la solución total ground en un poste y no tenemos conexión secundaria para los electrodos ¿sirve algo del acoplador? pues realmente no sirve no sirve el acoplador de nada ¿verdad? la idea del acoplador en este caso lo estaríamos desperdiciando la función que tiene ¿por qué? porque estaríamos eliminándose lo mismo que si pusiéramos un cable directo a la aplicación la idea de como se lo mencionaba de colocar el acoplador y sujetarlo a las masas es tener un camino para empezar más robusto porque entre más dispositivos tengamos enterrados en el suelo menor es la resistencia y de igual forma estaríamos perdiendo la seguridad que da como camino alternativo ¿verdad? si no tiene masas un sistema total ground no tiene pues bueno no está completo inclusive y es muy importante si un sistema total ground no tiene la conexión a masas aunque sean varías como lo mencionaba nuestro compañero el mismo fabricante no da garantía eso es una parte importante porque el fabricante para dar garantía de un sistema debe estar recuerdo a las especificaciones dentro del manual de instalación y dentro del manual si las pide como una cuestión obligatoria ok ahora bien ahorita seguimos con la parte de preguntas volviendo aquí nada más para terminar la parte hay que diferenciar bien entre la parte interna y la parte externa por ejemplo la parte interna se vuelve toda la parte de interconexiones ¿verdad? con el sistema tierras físicas protectores etcétera pero para la parte externa tenemos lo que es los pararrayos les mencionaba bien un pararrayo no va a solucionarnos toda la problemática es muy común que los clientes nos hablen nos pidan un pararrayos porque se le están quemando equipos aquí la solución de pararrayos y lo mencionaremos un poco más adelante es que no realmente un sistema pararrayos es como la cereza del pastel realmente nos tenemos que enfocar en generar una solución de tierra física adecuada antes de implementar un correcto pararrayo ¿verdad? lo importante que hay que saber de un sistema pararrayo es que mínimo un pararrayo debe tener tres elementos que es la terminal aérea el cable de bajada y el electrón en el suelo si alguna si alguno de estos elementos no se cumple no se puede considerar una solución correcta en pararrayo y también hay que saber apreciar que no todos los pararrayos son iguales rápidamente nosotros hacemos una diferencia de diferenciación en tres categorías que es pasivo reactivo y activo nosotros en la partida de pararrayos pasivos lo encontramos con las terminales macizas que son de acero inoxidable macizas esas generalmente son para protección de edificios son para protección de estructuras grandes de grande área inclusive aquí en la matriz de Cisco como que hace algunos años teníamos este sistema porque por ahí quedan algunas puntas y este sistema trabaja muy bien pero si se hace de la manera adecuada la manera adecuada es como alcanzamos a ver en la imagen que se ponen varias puntas aproximadamente a unos 5 o 6 metros dependiendo del estudio o el la consideración que se haga para la separación unos 5 o 6 metros es aproximadamente la separación y se tienen que poner muchas puntas e interconectarse todas con cable desnudo imagínense el costo que nos llevaría a aplicar todo esto en un edificio ya en una bioindustrial verdad el cable de cobre se vuelve una cuestión muy cara y pues realmente es muy poco estético por lo que no muchos la aplican eso por ejemplo funciona hay que poner muy en claro que hay soluciones en poste que pensamos que con ponerle una punta maciza se nos van a acabar los problemas y realmente pues no es lo más eficiente una punta maciza un elemento pasivo se es recomendado únicamente para edificios hay que tener mucho cuidado en eso de igual forma pasamos a las puntas reactivas las puntas reactivas su nombre lo dice reacciona al entorno cuando viene una tormenta y vienen las nubes vienen los cambios de velocidad de viento las puntas reactivas se empiezan a friccionar se empiezan a excitar y empiezan a generar cierta estática en la punta lo que va a pasar con las reactivas es cuando venga bajando el rayo la punta va a lanzar algo similar a un pequeño brazo que intercepta el rayo perdón y ya lo atrae a través del cable de bajada hasta el electrodo sin que toque otros componentes en el área a proteger eso es lo importante las reactivas atraen el rayo a través del cable lo bajan y a través del electrodo lo disipan tenemos muchos casos en los que por ejemplo casos de éxito donde con aquí podemos encontrar los dipolo corona han sido instalados en torres en mástiles y trabajan muy bien los reactivos como pueden verlo aquí en el edificio si requieren de cierta altura para trabajar adecuadamente y tienen un digamos un radio un ángulo de protección o sea protegen en forma de cúpula o en forma de cono dependiendo la punta que se esté examinando por eso entre más alta pongamos una de estas puntas más nos va a servir para proteger los equipos con sus ciertas limitantes después de eso vienen las activas esas son las activas la tecnología por ejemplo en Total Ground lo manejamos con las iniciales KDA que estos ya aseguran un diámetro de protección asegurado esto lo llaman sistema magnetoactivo porque la explicación teórica está bastante compleja pero lo que buscan hacer es polarizar el suelo de forma negativa ¿por qué lo polarizamos de forma negativa? porque resulta que las nubes en su 95% de las veces tienen la carga negativa en la parte de abajo ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un sistema Total Ground negativo de la nube con negativo del suelo pues realmente el rayo no va a tener un camino fácil es como si juntáramos dos polos negativos de un imán como que buscan repelerse hasta se van para los lados y esa es la idea que busque una condición más atractiva en otro en otro punto fuera del área de protección estos son los sistemas que nosotros manejamos ¿verdad? y eso sí hay que saberlo diferenciar porque de pronto nos ganan proyectos con soluciones muy básicas donde de plano no hay seguridad en la implementación del sistema nosotros manejamos los sistemas KDA que tenemos desde 80 160 200 hasta 300 metros de diámetro de protección que están excelentes para desde una torre hasta sistemas ya más grandes como puede ser edificios inclusive puede ser de 300 metros tal vez nos alcance hasta una cuadra ¿no? un edificio bastante grande no requiere gran mantenimiento y la única que hay que hacer es poner la punta 3 metros más alta de cualquier otra obstrucción esa es la parte interesante o sea hasta aquí unas pequeñas preguntas si tengan aquí rápidamente las que ya tengo en pantalla mencionaban aquí que es mejor un apartarrayos o un pararrayos es muy común esa confusión realmente un apartarrayos si lo buscamos en el buscador tan solo de google por así decirlo en internet van a ver que es un componente eléctrico de los postes de la CFE realmente el término apartarrayos no existe lo que pudiéramos hacer la confusión es que existen pararrayos que atraen el rayo y pararrayos que alejan el rayo que ya lo vimos con la diferenciación entre sistemas reactivos y activos eso sí y para mi punto de vista es mejor que un rayo no caiga en la zona donde yo estoy o sea mejor serviría mejor una solución activa que una solución reactiva a mi punto de vista en este caso nos mencionan la parte de los la función el funcionamiento de los pararrayos pasivos ese rápidamente porque si es muy muy extenso el tema los pararrayos pasivos lo que hacen es nada más incrementar la posibilidad de que caiga en la estructura o sea realmente una punta pasiva no va a ser nada por interceptar el rayo sino que únicamente va a estar ahí por si cae y la idea de que pongamos muchas puntas y que realicemos un mallado de cobre entre ellas es aumentar todavía la probabilidad de que esto pase en los conductores que estamos poniendo realmente una punta pasiva no genera ninguna atracción ni lo aleja ni lo atrae por lo que pues vaya marca su nombre es pasiva nada más está a la espera ok si gustan ahorita seguimos con la parte de preguntas para seguir avanzando y ahora sí algunas reglas básicas aquí lo voy a ver un poquito tal vez no leer todo el texto pero sí plantearle la idea por ejemplo algo importante es la planeación desde cero la planeación desde cero es tan importante porque generalmente nosotros nada más consideramos la puesta a tierra o los pararrayos únicamente cuando ya se quemó un equipo la idea y que también estamos viendo la forma de entrar con una nueva cultura de planeación inclusive internamente es que un sistema de tierra física se tiene que recomendar desde el inicio desde cuando estamos viendo el tipo de enlace que vamos a poner qué tan lejos va a llegar qué tanto ancho de banda qué tan alta va a ser la torre para esto si vamos a meter energía solar aquí junto con el diseño del sistema de la integración debe ir la parte de tierras físicas ya no nada más por un lujo esto ya hace mucho que se dejó de volver un lujo de protección sino que ya ahorita para empezar es obligación de cualquier instalador que trabaje en México instalar un sistema de tierra física para lo que pongamos y esto viene mencionado de la NOM 001 como sabemos la NOM 001 trae algo similar a mil páginas la verdad no recuerdo el número exacto como 800 páginas de pura normativa donde aquí nos menciona que un sistema de tierra física no es un lujo sino una necesidad y una obligación para tener ahí cuidado con esa aplicación de igual forma pues tenemos de cotizar todo lo referente tanto el electro que es el principal como los conectores toda la parte de cableado la parte de canalización y cualquier otro accesorio adicional que vayamos a necesitar esto desde cero verdad para tenerlo muy importante desde la recomendación del equipo ok también revisar es muy común que los sistemas crezcan que el negocio crezca por así decirlo y hay que tener mucho cuidado para ver qué es lo que se desea proteger algo importante y que nos pasa también día a día es que muchos clientes pasan la solicitud de su usuario final directamente con su agente de ventas o directamente aquí al departamento de ingeniería ¿por qué? porque muchas veces sabemos que necesitamos una tierra física y no sabemos cómo implementarla inclusive quien nos la pide el usuario final o el perito de gobierno que anda ahí solicitando eso la verdad ni siquiera sabe cómo se instala cómo van los equipos por eso sí tenemos que investigar bastante bien que varias cosas lo principal es saber qué se quiere proteger si se desea proteger un transformador si se desea proteger un site si se desea proteger una estructura si se desea nada más una implementación de un pararrayo contra descargas directas etcétera necesitamos toda esa información para generar un buen sistema después también y muy importante es qué tanto va a crecer porque a lo mejor ahorita proponemos un sistema para proteger un transformador de X cantidad de KBAs después el negocio se amplía o la empresa se amplía y ya no le meten uno le meten dos o tres sistemas dos o tres por así decirlo transformadores y la solución inicial ya se quedó muy pequeña ya nos encontramos en condiciones inseguras para el trabajador también revisar qué tanto va a crecer el proyecto a futuro de igual forma pues ya le mencioné un poquito de esto tal vez ahorita ya hicimos la explicación de esto separar la solución interna a la solución externa y volvemos a lo mismo la solución interna es aterrizar llevar un cable desde una barra en el piso a través de un cable de cobre hasta el equipo a proteger nada más eso es lo importante tenemos que pensar en eso mucho antes de planear una apuesta o una recomendación de un pararrayo si ponemos un pararrayo probablemente reduzcan los problemas pero la causa raíz va a seguir ahí que es la falta de tierra física ahora bien usar el cableado adecuado este es un muy buen punto que a veces bueno realmente ya hemos notado que nos equivocamos en la implementación por normativa digo nosotros en cualquier momento nos pueden llamar para hacer una recomendación pero realmente cada instalación debe estar de acuerdo a cierta normativa nuestro fabricante nos la pone muy fácil nuestro fabricante ya nos dice que tipo de cableado y que calibre usar por lo que ya si ustedes entran a nuestra página web en cualquier producto de Total Ground tienen la parte de abajo el cable recomendado para la aplicación de igual forma hay que revisar que pues por ejemplo habrá clientes que nos pidan trabajar con ciertas normativas especiales y tal vez no tan especiales por ejemplo hay una norma de la NOM 001 que nos dice que si vamos a unir una terminal aérea de un pararrayos el mínimo calibre aceptado es calibre cero esto tal vez muchos lo sabíamos tal vez muchos no les hago el comentario porque ha habido instalaciones donde meten un hilo muy delgado de cable y pues resulta que literalmente lo queman lo parten dos cuando cae un rayo o sea ya sobre una instalación muy poco segura existen también normas que son por ejemplo de la CFE ya de institutos ya de gobierno por así decirlo que ellos piden por ejemplo para la llegada de la acometida mínimo un calibre 8 para la tierra para la tierra física que va a sujetar la varilla de igual forma existen otro tipo de normativas esta ya por ejemplo es una internacional que nos dice que los sites de telecomunicaciones la normativa ANSITIA lo mínimo que le podemos poner es un calibre 6 para llegar hasta el RAC ¿verdad? es algo importante porque a veces por ahorrar un poco encableado vamos a tener una instalación fuera de norma para también tenerlo mucho en consideración por norma realmente también nos va a hablar la normativa de si se puede o no colocar cable desnudo o forrado en este caso la norma 001 nos dice que es como nosotros queramos únicamente que hay que tener cuidado si es desnudo ¿verdad? la norma ANSITIA nos dice que debe ser en todo momento recubierto nosotros siempre trabajamos con la recomendación general de que todo cableado sea recubierto ¿verdad? nada más para tener ese dato nosotros también ya tenemos el cable por si dentro de su proyecto van a manejar cable de cobre nosotros ya empezamos a manejarlo la verdad con bastante buen precio tal vez no será el cable de reventa para lucrar nosotros no buscamos lucrar con ese cable pero si vamos a ofrecer una integración completa vamos a tener ya toda la solución ¿verdad? y honestamente pues damos precios bastante competitivos en comparación a casas eléctricas grandes ¿verdad? también para que lo revisen con su agente de ventas además de eso pues también tener cuidado en cómo realizamos ya el trabajo esto nosotros si hacemos una buena unión vamos a tener un sistema que va a perdurar durante mucho tiempo la normativa también nos dice que hay dos formas posibles de unir el cable mediante conectores mecánicos o sea que sea tuerca y tornillo que se puede ajustar o de plano con compresión como lo vemos con los primeros conectores pero que sea una unión mecánica sólida o sea que sea una unión mecánica que no se vaya a deshacer con el paso del tiempo o también con una solución que realmente no manejamos aún que es la parte de soldadoras exotérmicas que no es otra cosa más que fundir los cables entre sí para asegurar la continuidad fuera de eso realmente no hay algún otro elemento permitido trenzar los cables uno con otro hacerle nudos no se permite cinta adhesiva no se permite puede servir la cinta adhesiva como complemento para que un compresor un conector ya ya este atornillado ya bien ajustado este no haga contacto pero no nada más dejarlo unir dos cables con cinta adhesiva pues eso no no es válido para la norma de igual forma hay clientes que nos han platicado que existen pegamentos adhesivos que recomiendan para eso pues tampoco verdad nada más este nada más utilizar siempre en todo momento las uniones permitidas esta y acercándonos al final de la presentación esta es una muy importante esta es una este es una un punto muy importante donde hemos detectado muchas fallas verdad aquí lo podemos ver como con el nombre de unión equipotencial básicamente como pueden verlo en el dibujo que fue uno de nuestros proyectos que nos pasó un cliente verdad este de hecho es un proyecto que llevamos en nuestra sucursal de Mérida la idea de todo esto es que la unión equipotencial tiene una definición muy completa pero realmente la vamos a decir el resumen de toda esta norma es que tenemos que unificar todos los electrodos dentro de una instalación ¿cómo es esto? aquí si tenemos que utilizar cable desnudo este si es cable desnudo el fabricante nos recomienda que sea calibre grueso calibre doble cero y que sea uniendo las puntas de todos los electrodos del sistema por debajo del suelo la norma dice que deben ser 80 centímetros enterrado del cable ¿esto para qué? para eliminar lo que llamamos o lo que se conoce como diferencial de paso digamos si en un lugar de la empresa bueno para empezar si no tuviéramos esta unión equipotencial un electrodo el suelo puede tener un nivel de voltaje y el otro electrodo que se instala dentro de al frente del edificio o sea muy lejos del edificio puede tener otro diferencial de voltaje o sea si existe diferencial de voltaje al unir el cableado al unir la cámara puede haber corriente por eso es que todos los electrodos dentro de la instalación se deben de unir aparte no es de que queramos ¿verdad? esto viene en la en la norma 022 esto ya es por norma es una regulación que debemos seguir aunque implementemos un sistema nuevo debemos unirnos al sistema viejo que ya estaba aunque metamos un sistema total drone debemos unirnos a la varilla que ya existía de la CFE por así decirlo ¿verdad? todo esto se debe hacer totalmente desnudo sin ningún tipo de ductería y con cable les digo la norma dice que 80 centímetros ya en la práctica vemos que con 60 centímetros pues ya ya con eso estamos bien librados ¿verdad? y básicamente sería todo esta parte unión equipotencial si es muy importante seguirla de igual pues volvemos a la normativa ¿cómo sabemos cómo estamos haciendo bien las cosas? para empezar tal vez antes de ese habría que mencionar el trabajo de medición siempre es recomendable medir un sistema al finalizar la única forma adecuada de medir un electrodo de cómo que un electrodo es con el terrómetro el terrómetro aquí vemos dos tipos de terrómetros uno que tiene aquí los trabajadores que es uno bastante grande que utiliza tres puntos ¿verdad? tres puntas para hacer el promedio de cómo quedó la resistencia del electrodo en teoría ese es el único procedimiento que acepta la normativa la NMS perdón la normativa que viene siendo la NOM 022 me parece que ahí viene y únicamente se puede hacer con este tipo de dispositivos no se puede hacer con un multímetro no se puede hacer con un medidor de gancho se puede dar una referencia con estos equipos pero realmente el método aceptado es mediante el medidor de tres puntas ¿verdad? nosotros tenemos uno tal vez un poquito más sencillo que aunque parezca un multímetro realmente trae las tres puntas ya incluidas ¿verdad? esto se puede hacer para medir la resistencia del equipo a ver cómo quedó al final de la instalación inclusive se puede hacer una medición del suelo ¿verdad? antes de la instalación a ver qué tan resistivo es el suelo volviendo a esto a la parte de normativa ya que sabemos el valor del electrodo aquí podemos ver que pues aunque no lo sepamos tal vez existen valores máximos que puede tener resistencia un electrodo aquí la normativa nos habla pues son varias normativas las que intervienen aquí por ejemplo nos dice la NOM 250 que la resistencia máxima que puede tener un electrodo es de 25 ohms para que se consiguiera un electrodo adecuado ya después este si vamos este bajando las especificaciones hay una normativa que es la normativa 921 de la NOM que se dice que si vamos a aterrizar transformadores dependiendo de la capacidad del transformador cada vez entre un perdón entre más fuerte entre más grande sea la carga que genera el transformador mejor tierra física debemos de tener o sea menor resistencia al suelo debemos de tener esto nada más para para datos todo esto está normalizado y la NOM realmente es la que tenemos que obedecer de forma obligatoria y ahí en adelante existen normativas un poquito ya pues fuera del obligatorio como puede ser la NMX 549 que está aquí abajito dice que un para rayos debe tener como máximo 10 ohms de resistencia al electrodo que utilicemos para esta aplicación y así nos vamos a la parte un poquito más crítica acá abajo viene la parte de data center que si le preguntamos a normativas internacionales como la TIA 942 nos dice que debe tener menos de 5 ohms de hecho nos comentó un compañero que ya ese dato ya cambió ya bajó hasta 3 ohms o sea un site de telecomunicaciones por las características del equipo debe tener una resistencia muy muy baja ¿verdad? imagínense 3 ohms en comparación a los 25 ohms que nos marca la normativa oficial mexicana pues es mucha diferencia también para tenerla en presente tenerla presente para cualquier instalación ok también un punto importante que hay que revisar es que por ejemplo los sistemas Total Ground manejan una vamos a llamarle una nivel de confianza que asegura que el sistema instalado nos va a dar aproximadamente 2 ohms o menos en condiciones normales de terreno algo importante es que un electrodo que instalemos en 2 lugares diferentes no necesariamente nos van a dar la misma resistencia porque no depende tanto del electrodo de hecho depende de muchísimas cosas que están presentes en el suelo depende de la humedad depende de cuestiones como qué tan húmedo esté la zona qué tan compactado esté el suelo qué tan que la temperatura aunque no lo creamos la temperatura juega un papel muy importante a la hora de tomar la medición de resistencia y se fijan no es lo mismo como lo mencionaba ahorita un suelo pantanoso que tiene la resistividad de este suelo son 30 ohms por metro a una zona pedregosa una zona pedregosa que se puede ir de 1500 a 3000 ohms por metro dependiendo qué tipo de suelo tengamos tenemos que trabajar más en él para llegar a un nivel bajo de resistencia en nuestro electrodo principal hay que tenerlo mucho en consideración o sea un electrodo se va a comportar diferente en diferentes puntos de instalación y eso depende del suelo no tanto de nosotros ni del equipo que se va a instalar algo muy importante es que se ve para todos los sistemas de tierra física tal vez para toda la aplicación que vendemos en Cisco es entregar un reporte final la idea de este reporte final es para empezar que quede todo lo que hicimos o lo que vamos a hacer por escrito ¿por qué? porque al final del día si algo llega a fallar nosotros ya sabemos que lo hicimos de acuerdo a ciertas consideraciones y ciertas especificaciones nos ha pasado que por ejemplo se instala un sistema de tierra física un pararrayo y después le meten más equipo le meten más transformadores se modifica la instalación inicial y ya el sistema empieza a fallar porque ya no estaba preparado para eso ¿verdad? un reporte final nos puede ayudar mucho a aclarar este tipo de limitantes los alcances pudiéramos llamarle y de igual forma queda como registro para futuras referencias nos pasó con un cliente que él fue a una empresa y de plano no tenía ningún tipo de documentación ningún reporte al punto de no saber dónde estaban instalados los electrodos en la empresa imagínense esto qué tiempo cuánto tiempo y cuánto dinero nos va a quitar ¿verdad? por lo que sí hay que tener la documentación de todo nuestro proyecto de tierras físicas bien cuidado ¿verdad? ok aquí por ejemplo también para que si no se nos vaya a pasar Totagronus maneja una garantía de que los sistemas pueden quedar libres de mantenimiento pero yo lo considero hasta cierto punto pues no muy confiable Totagronus da la garantía pero también nosotros podemos ver que un sistema de tierra física no nada más depende del electrodo ¿verdad? depende de muchas consideraciones adicionales en este caso puede haber puntos en los que algún no sé un instalador tal vez de cableo estructurado ande haciendo su verificación sus movimientos y nos desconecte una terminal de tierra física aquí ¿qué es lo que pasó? que a lo mejor se puede quedar dos o tres meses así el cable sin protección y se nos están quemando equipos por lo que a mi punto de vista si hay que realizar un plan de mantenimiento periódico ¿verdad? para todos nuestros sistemas de tierra física ¿qué es lo que podemos incluir en los parámetros de revisión? pues porque no la medición de la resistencia a ver si el suelo no ha cambiado si las condiciones del electrodo siguen igual para asegurar que tenga una baja resistencia eso es muy importante el ajuste de conectores lo comentábamos Totagro no maneja no maneja conexiones soldables únicamente maneja conexiones mecánicas ¿verdad? con bornes con terminales roscables al 100% por lo que si se debe revisar que esté bien ajustado se debe revisar todas las trayectorias del cableado asegurarse de que no tenga dobleces no esté machucado el cable no esté cortado ¿verdad? un poquito más exagerada la problema y hay que asegurarse que todo tenga un buen trazado dentro del cableado igual revisión de sistema eléctrico tal vez no nos corresponde a nosotros como instaladores de tierra física pero si hay que revisar como siguen los equipos instalados ¿verdad? la terminal que le llega al equipo como llega a la barra de unión del site etcétera todas esas uniones también nos debemos de revisarla bastante seguido y pues bueno revisiones normales como limpieza general de polvo y tierra aplicación de aerosoles que nos permitan asegurar más vida sin óxido o sarro ¿verdad? todas esas cuestiones que pues ya son parte del mantenimiento general aquí pues básicamente eso sería todo aquí la parte de recomendaciones se vuelve algo muy grande ¿verdad? las reglas básicas pues todo mundo tiene sus reglas básicas estas son algunas algunas cuantas que nosotros recomendamos seguir para una correcta instalación de un sistema de tierra física aquí para los interesados vamos a quedarnos un pequeño lapso de tiempo contestando algunas preguntas algunas dudas pero de igual forma aquí les dejo mi correo nuevamente para ponernos en contacto para cualquier duda el día de hoy probablemente estaremos ya subiendo la presentación a la página web de Syscom la pueden obtener con ya yo creo que nos tardamos aproximadamente dos o tres días sin subir tanto la presentación como el video por si gustan compartirlo con algún cliente con algún compañero que se les pasó en unos tres días ya está montado en la plataforma de Syscom de igual forma si tenemos casos específicos estoy viendo que están entrando casos bastante específicos de instalaciones si no lo tocamos ahorita en la ráfaga de preguntas y respuestas nos lo pueden mandar por correo electrónico y aquí le atendemos con alguna solución y básicamente eso sería todo de antemano les agradezco por su atención y como siempre quedamos a la orden tanto el departamento de ingeniería de Syscom como la parte de ingeniería de Total Ground quedamos a la orden con cualquier duda comentario o recomendación y pues básicamente sería todo muchísimas gracias aquí nos quedamos unos minutitos más atendiendo algunas dudas por si gustan por si gustan quedarse y de igual si requieren la presentación va a estar disponible en unos días en la página web de Syscom o si de plano la requerimos para hoy mismo sin problema alguno me hacen llegar un correo electrónico y se lo mando hoy mismo no hay ningún problema y pues muchísimas gracias ok aquí continuando con las preguntas que ya se nos están juntando algunas vamos a ver un poquito desde el inicio para respetar el orden de llegada ok aquí por ejemplo vamos a tener algunas preguntas al azar aquí nos preguntan compañero Rubén Torres ¿a qué distancia debe instalarse la tierra física de comisión contra el pararrayos? ok aquí no hay una normativa tan para la punta sino que hay una normativa para los electrodos algo importante entre electrodos debes ver una separación mínima de dos metros o sea que nada más si sabemos que la barra de tierra física de la comisión está en la entrada pues separarlo al menos la instalación del electrodo dos metros dos metros como mínimo nos podemos ir más tres metros cinco metros sería aún mejor esa es la distancia mínima dos metros ok aquí una menciona el cable de la punta a la varilla debe ser desnudo o forrado como mencionamos el ANOM 001 no nos encajona una sola solución de hecho nos dice en una parte el cable puede ser forrado o descubierto o sea la norma dice que básicamente que hagamos lo que queramos nada más que algo muy importante es que el cable de un pararrayos genera muchas inducciones electromagnéticas esto como es si tenemos pegados cables de datos a un cable aunque esté forrado nos puede hacer inducciones electromagnéticas o sea nos puede pasar la corriente eléctrica aunque no haya contacto conductor con conductor hay que tener cuidado por lo que se recomienda para ambas situaciones tanto para el cable forrado como para el desnudo que se maneje lejos de cable de datos que se maneje lejos de techos de lámina y si se tiene que pasar por techos de lámina o estructuras metálicas se recomienda en todo momento que sea canalizado con tubería pvc de uso rudo o lo que le llaman de pared gruesa eso si se debe realizar pero realmente si tenemos un cable o el otro lo podemos aplicar para la solución de pared rayos no hay ningún problema en este caso esa es una pregunta bastante interesante en instalaciones en sitios de repetición en la punta de volcanes donde no hay una buena tierra física donde no hay una buena tierra que recomiendas pues tristemente aquí nos han pasado casos donde el único que no nos deja seguir avanzando con el proyecto es la naturaleza hay clientes que nos han marcado tal vez un poco molestos porque no pueden seguir con la instalación donde ya trajeron un pico y pala donde ya trajeron un rotomartillo donde ya trajeron hasta una máquina para excavar y de plano el suelo está o sea no hay tierra es una sola peña bajo el suelo ahora bien aquí en zonas volcánicas la verdad desconozco exactamente como esté compuesta el suelo pero pues ahí no hay de otra hay que buscar la forma de hacer la fosa tal y como nos comenta el fabricante y pues tratar de dejarlo lo más enterrado posible verdad eso es lo único que podemos hacer hay clientes que me han comentado que lo único que pudieron excavar son 30 centímetros y lo que tuvieron que hacer ellos ¿sabes qué? pues los 30 centímetros y todo lo demás ellos hacen como una pequeña loma o sea situaciones así tan alternativas se tienen que buscar porque de plano no hay soluciones fáciles verdad no hay para dónde excavar eso ya son cuestiones naturales el cliente en particular hizo una trajo no sé cuánta cantidad de dompes con arena la compactó y le hizo una lomita al electrodo para que tuviera al menos un camino por donde dispersarse la corriente verdad hay clientes que han enterrado acostados los electrodos que no se recomienda pero pues vaya si no tenemos soluciones alternativas hay que hay que buscarle la vuelta a la normativa ¿no? porque la normativa me decía un cliente la genera personas que están todo el día sentadas en el escritorio que nunca se han puesto ante una barra de tres metros de tres metros en suelo rocoso ¿no? la normativa es una cosa y la aplicación ya es otra y para suelo rocoso pues lo que pudiera hacer es si es muy duro si es bueno si es una zona volcánica pues tratar de que hacer la perforación lo más profundo posible y si es una material muy suelto grava tal vez ¿verdad? pues hay formas de que se le ponga tal vez un vamos a llamarle una base de concreto tal vez no cualquier concreto nosotros vendemos un concreto que se llama omcreto que tiene muy baja resistencia para zonas si es una si la zona volcánica es muy inestable o si es una zona pantanosa por ejemplo se puede aventar un pequeño una plancha de concreto al fondo de la perforación se pone un electrodo se rellena de compuesto y listo ¿verdad? insisto no con concreto normal sino con concreto de baja resistencia que es el que manejamos nosotros y es una excepción es una excepción a las instalaciones frecuentes que tenemos pero si tendríamos que investigar un poco más a fondo soluciones alternativas como la que nos practica aquí nuestro compañero ok 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 de igual nos comentaba un cliente en zonas aquí por ejemplo dice en relación a zonas con alta resistencia ¿qué se puede hacer? es muy complicado alta resistencia estamos hablando de que nos la generan generalmente los ambientes rocosos de igual forma la instalación en una cerca de una playa con mucha arena también da alta resistencia porque las aunque sea arena muy muy digamos muy padre para compactar hay mucho aire entre las partículas de arena ¿verdad? por lo que el aire pues es un aislante o sea es un terreno de alta resistencia lo único que se puede hacer aquí para llegar a valores de resistencia muy bajos no es otra más que invertirle un poco más de dinero con un trabajo de instalación más grande había un cliente que decía ¿sabes qué? es que yo estoy al pie de la montaña pero el cliente literalmente no me va a dejar instalar el sistema si no le asegura una resistencia de 5 ohms él instaló un electrodo un electrodo de total de ohms resulta que fue una buena medición fue una medición de aproximadamente 7 ohms porque el terreno nos tocó como lo veíamos de 1500 ohms por metro es un terreno el peor terreno que se puedan imaginar aquí el cliente lo que tuvo que hacer es número uno implementó un sistema más grande un electrodo todavía más grande que tuviera más zona de contacto e implementó electrodos laterales para unirse a ellos tuvo que poner más de un electrodo para dar la resistencia que el cliente quería se tuvo que invertir más no porque los sistemas no porque los electrodos fueran ineficientes sino porque el terreno era demasiado demandante eso es algo muy importante que hay que revisar que los electrodos se van a comportar diferente en cada situación hay que revisar muy bien que entorno tenemos para ver que tanto podemos asegurar ¿verdad? ok vamos a ver alguna otra duda que tengamos ok aquí por ejemplo nos menciona qué tipo de soporte nos puede dar el departamento de ingeniería de Syscom para proyectos y cuáles son los alcances aquí hay que revisar varios diferencias de soporte por ejemplo a nuestros distribuidores pues lo sabemos día a día recibimos llamadas nosotros podemos hacer una recomendación de equipo a medida inclusive apoyarles con diagramas de cómo hacer la instalación manuales de instalación y todo lo que ya sabemos que trae consigo Syscom ¿verdad? nos podemos estar inclusive una hora hablando por teléfono no hay problema para que el proyecto salga perfectamente pero cierto es que hay proyectos que se nos salen un poquito de las manos hay proyectos tan grandes como ahorita no recuerdo bien la zona pero es el aterrizaje de un centro comercial que es gigantesco para alguien que va entrando con la partida de tierras físicas este es un proyecto casi imposible ¿verdad? por lo que apoyándonos tanto de Syscom como meramente nuestro fabricante Total Ground Total Ground lo que nos apoya es realizando visitas a sitio ¿verdad? si ellos están cerca de la zona a evaluar nuestro fabricante nos puede apoyar directamente agendando la cita únicamente si la zona está lejos de sus oficinas ellos tal vez cobrarían lo que viene siendo el viaje o cobraría lo que viene siendo los viáticos ¿verdad? ellos pueden hacer un levantamiento directo ¿verdad? eso sería ya un levantamiento directo del fabricante donde lo único que tendría que pagar en nuestro cliente en este caso sería los viáticos de cómo llegar ahí la parte de comidas para que ellos nos hagan un levantamiento de cómo está el suelo un aproximado de la resistividad del suelo saber qué zonas y qué partes de la integración se desean aterrizar y TotalGround nos realiza de forma gratuita la parte de diseño de ingeniería eso es algo que ningún fabricante tiene ¿verdad? para que también si tenemos un proyecto muy grande que tal vez nos sintamos con toda la capacidad de manejarlo si podemos consultar a través de con mucho gusto los canalizo al ingeniero a cargo de TotalGround nosotros podemos insisto realizar estos diseños pero de igual forma si ustedes lo que buscan es una visita en campo se puede obtener aquí se puede negociar la parte de una visita de un ingeniero de campo de TotalGround para ya que ellos nos manden el listo de materiales de lo que requiere en base a pues a la necesidad del cliente ¿verdad? eso se puede hacer sin problema alguno ok la parte de correos aquí por ejemplo me comenta que si podemos mandar la presentación al final de la al final del webinar del seminario webinar no hay ningún problema nada más si les pediría que nos manden un correo con la solicitud y este si no de cualquier forma va a estar en la parte la parte de descargas y en la parte de webinars de syscom.mx ¿verdad? no hay ningún problema ok aquí por ejemplo nos preguntan ¿qué tipo de puesta a tierra pueden recomendar para tableros eléctricos de edificaciones ya finalizadas? bueno aquí por ejemplo es un poquito difícil de saberlo porque no sabemos la capacidad del tablero nuestro fabricante total ground nos maneja diferentes tamaños de electrodos ¿verdad? obviamente entre más grandes más corriente pueden disipar lo que requerimos nosotros de ese tablero es saber del tablero principal cuántas cuántos fusiles termomagnéticos tiene y qué valores tiene esto para calcular la corriente de falla máxima que se puede presentar en el edificio ¿verdad? con eso nosotros recomendamos un sistema un electrodo eficiente para que ustedes lo lleven directamente al centro de cargas ¿verdad? el centro de cargas debe tener forzosamente si está de acuerdo en normativa una barra de tierras físicas que de aquí se mandan todas las tierras físicas el tercer hilo famoso tercer hilo verde a todas las conexiones dentro de la instalación de todo el edificio ¿verdad? hay que tener cuidado porque honestamente nos hemos topado con edificios gigantes edificios modernísimos donde pues tristemente pues no sé de verdad no me gustaría pensar que es la corrupción pero tristemente la falta de planeación desde el inicio no se planteó este tercer cable y lo único que tenemos en el tomacorrientes es fase y neutro esto hay que revisarlo porque pues es muy peligroso para nuestro sistema ¿no? un edificio que no tenga el tercer cableado de protección generalmente nos va a provocar muchos cortocircuitos muchos picos de voltaje y nos puede dañar mucho equipo pero si para calcular la parte de un tablero eléctrico pues nada más hay que ir al tablero principal y sumar la totalidad de las pastillas termomagnéticas para ver cuál es la carga máxima que puede haber en falla en ese edificio haciendo un pequeño paréntesis en la parte de en la parte eléctrica también es una una cuestión muy sencilla todos los equipos que sean de equipos como transformadores eso ya está bastante sencilla definirlo con el valor de KBAs que tenga el equipo con eso ya podemos recomendar un un sistema en un momento en un segundo aquí por ejemplo esa sería la respuesta eh en las últimas dos preguntas ya porque el tiempo ya se nos fue un poquito más largo la parte de presentaciones sin problemas se las se las mandamos subir en unos días en la presentación incluyendo el video eh por ejemplo aquí nos menciona eh para un pararrayo en una casa en el en el centro de una cuadra no tengo por donde bajar el cable desnudo puedo bajarlo al centro de la casa aquí para empezar eh no tanto por funcionamiento sino por seguridad el cableado no debe ir por donde haya pase diario de personas vamos a decirlo no puede estar por puertas no puede estar en parte no puede estar por parte interna por seguridad este debe estar externamente en la parte de la bajadón para rayo y si hay que buscar algún tipo de canalización para mandarlo por una parte donde no pasen muchas personas de hecho dentro de las de la NMX 549 esa es una norma únicamente esa no es una norma obligatoria pero es una norma que hace recomendaciones eléctricas muy interesantes nos menciona las distancias recomendadas para alejar un cable de bajante de pararrayos del paso normal de las personas digamos que el paso normal de las personas debe que ha retirado el cable al menos 50 centímetros y canalizado verdad o sea que pasar internamente un cable de pararrayos en una casa habitación no es recomendable por esa norma siempre se debe buscar la parte externa y una parte donde no haya pase de transebuntes y de pasada donde no exista ninguna conexión con gas o algún tipo de combustible que tenemos mucho cuidado con eso ok aquí para una cerca eléctrica nos mencionan que si cuál es el electrodo más común para utilizar para una cerca eléctrica no hay mucho problema lo único que requiere la cerca eléctrica es un punto de derivación a tierra por lo que se pueden usar varillas convencionales la varilla que recomendaría para usar aquí es la típica varilla copre porque no le vamos a digamos una varra para un energizador de una cerca electrificada no es tanto para protección sino más bien para que el sistema funcione adecuadamente por lo que podemos colocar ya sea una varilla convencional 3 metros 5 octavos con recubrimiento de 250 micras nos queda bien verdad o inclusive pueden ser barras más pequeñas de metro y medio no hay ningún problema pueden utilizarse electrodos convencionales para esta aplicación y por ejemplo aquí nos preguntan ¿lleva alguna conexión la tierra física del medidor con el pararrayo o hay que poner otra tierra física más cercana al edificio? ok aquí algo que tal vez se nos pasó mencionar es que una tierra física o un electrodo que va a recibir la descarga de una punta aérea de una punta para rayos no puede ser compartido en la parte superior para aterrizar equipo eso me parece que esa fue la pregunta siempre que se instale un pararrayo se debe considerar una una tierra digamos un electrodo alternativo para protección de equipos eso eso es nada más no hay distancia mínima no hay no hay una forma de que esto pueda ser viable por la por la fuerza que trae una una descarga eléctrica ¿verdad? un pararrayo debe ser el electrodo dedicado a la punta a la punta pararrayos y un electrodo secundario para aterrizar equipo y ojo aquí tampoco o sea no se pueden unir por arriba pero por norma se deben unir equipotencialmente por debajo del suelo esto si es permitido y es obligatorio nada más para tener ahí el el dato y pues me parece que ahorita quedan algunas dudas pendientes pero ya el tiempo ya se nos agotó una disculpa para aquellos que no les pude resolver la duda de igual forma les comento a través de correo electrónico podemos atender dudas o de igual forma aquí el número de Syscom ya tal vez ya lo conozcan 6 es el 614 425 415 2525 aquí las oficinas de Syscom para cualquier duda que tengan y mi correo es daniel.carreón arroba syscom.mx de existir alguna duda de igual forma estamos a la orden tanto por correo electrónico tanto por llamadas ¿verdad? y pues les nada más otro último recordatorio de que la presentación tanto la presentación en video como la presentación en pdf va a estar disponible en dos días a más tardar en la página web de Syscom de igual forma pues por mi parte sería todo nuevamente les agradezco mucho su atención y cualquier cosa que damos a la orden para futuras instalaciones o recomendaciones de equipo muchísimas gracias y que tengan un muy buen día hasta luego